Hoy estamos haciendo un simulacro para mostrar nuestra cultura, cómo se realiza allá en el Cerro Blanco, en Uquía. Y bueno, y todo lo que significa, ¿no? Hay una cantidad importante de diablos que vemos, ¿cuántos son aproximadamente? Y miren, somos más de 250 disfrazados en realidad. Estamos preparando a full para este carnaval, para la bajada de los diablos. Y bueno, invitarle a las 4 de la tarde que se va a realizar la bajada. A veces se dice un horario, pero siempre se tarda algo, algo se tarda. Y bueno, invitarle para que vayan y disfruten la bajada de los diablos. Los pedamos a partir del 2 de marzo para nuestra gran comparsa, los alegres de Uquía. ¿Cuántos van a haber? Porque acá vemos una cantidad importante, pero seguramente hay... Aproximadamente entre 100 a 300 disfrazados. ¿Cada vez hay más? ¡Cada vez hay más! Cada vez se suman más. Y bueno, hay que hacerle bautismo nomás y la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.